Han transcurrido seis meses del presente año y la economía en esta sección del país no arranca, dicen directivas de Fenalco Nariño. Ya vamos en el primer semestre del año y la economía no arranca, no avanza nosotros permanentemente. Aparte de los estudios económicos que hace Fenalco Presidencia a nivel nacional, teniendo en cuenta todos los sectores de la economía, desde la sección de Nariño venimos reuniéndonos permanente y constantemente con distintos empresarios, con distintos sectores, para poder escuchar qué es lo que está sucediendo, cómo perciben ellos este primer semestre. Y realmente no arrancamos, no avanzamos, todo lo contrario. La confianza del empresario y del comerciante cada vez va en picada. Las bajas en las tasas de interés serán salvavidas para los comerciantes. Realmente la baja de las tasas de interés, ya se hizo un anuncio por parte del Banco de la República, aunque esos anuncios tan prematuros siempre terminan golpeando el mes en el que se hace el anuncio, porque la gente se abstiene hasta que el próximo mes se bajen las tasas de interés. Ese sería un gran alivio. Dos, reconsiderar muchos aspectos dentro de la reforma tributaria que de verdad están golpeando mucho el bolsillo de todos los consumidores y que la gente no está comprando, está quieta. Y más apoyo, más apoyo al sector formal, más apoyo al sector legalmente constituido dentro de los empresarios y comerciantes, porque realmente estamos viendo y nos preocupa que dentro de algunas administraciones municipales pues están enfocando más al tema de la informalidad que brindar ese apoyo que necesita el formal y legalmente constituido. Se espera en la celebración del Día del Padre, se mueva el comercio. Teníamos nuestras esperanzas puestas en el Día de la Madre, no sucedió absolutamente nada con el Día de la Madre, fueron, o sea, las estadísticas y las cifras nos dicen que realmente no hubo ese crecimiento que nosotros esperábamos. Ahora tenemos fe y confianza que este Día del Padre pues haya un repunte y que esto empiece a jalonar la economía, volverle a decir, reiterarle a toda la ciudadanía en general, compren legal, compren formal, compren en establecimientos donde le expidan su factura, donde usted puede posteriormente hacer cualquier tipo de reclamo.